Juan, te veo aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Apoyando a la policía y a mi hijo, que es policía. ¿Su hijo dónde está ubicado? Está en Bucana. En Bucana. ¿Cree que la policía está haciendo un buen trabajo que el gobierno debe respaldar? Obviamente, sí. Ok, ¿qué ustedes son, familia? Cuéntame, ¿por qué están apoyando a la policía de Puerto Rico, si esto es necesario hacerlo? Estoy apoyando a mi papá y a mi hermano, que es policía, que trabaja en Bayamón, en Bucana. Y si es necesario apoyarlo. ¿Qué tiempo llevan ustedes aquí? ¿Creo que llevan desde la mañana, no? Desde por la mañana temprano, desde las 5 de la mañana. Guau, ¿desde qué hora me dijo? 5 de la mañana. Está él. Está él. Usted es la esposa de él. ¿Cómo usted se siente al ver el poco respaldo del gobierno y de esas personas que prácticamente decían estar con la policía y con sus votaciones? Prácticamente rechazaron sus palabras. Sí, me da mucha pena y mucha tristeza que eso suceda en nuestro país. Tiene que haber más apoyo definitivamente a la policía de Puerto Rico. Prácticamente. Son los que nos ayudan, nos respaldan día a día. ¿Algún llamado que le quiera hacer a la gente que nos puedan ver? Pues que sigan apoyando a la policía al 100%. ¿Al 100%? Día a día, sí. Como pueden ver, aquí está prácticamente una familia, una familia prácticamente. Aquí está una persona mayor en sus condiciones, ¿verdad? De salud. Pero él se tiró a la calle. Miren esto. Él se tiró a la calle entendiendo de que la policía de Puerto Rico necesita, necesita, ¿verdad? Esas ayudas que ellos están pidiendo de alguna manera. Y en apoyo a la policía, mira, como ustedes pueden ver, dice aquí, mi hijo es policía y lo apoyo. Fíjate, ellos lo que están pidiendo prácticamente es que las personas que puedan estar viendo este video apoyen de alguna manera a la policía. La policía de Puerto Rico está viviendo un momento difícil donde se tiran a la calle, donde prácticamente muchos de ellos pierden la vida y ellos prácticamente están pidiendo ese reclamo. ¿Usted como madre entiende que la policía de Puerto Rico está en un peligro? Yo creo que sí, sí. Cada vez que ellos salen de las casas, están en un peligro desde que salen hasta que llegan a sus hogares. Hay una preocupación, usted como madre, que sabemos que tiene un hijo joven. La policía, ¿cómo son sus días, sus noches, viendo tanta noticia negativa? Y ser policía y pide los reclamos, pero no, 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 quedan oídos sordos. Yo creo que todas las madres nos sentimos bien preocupadas cuando nuestros hijos salen a las calles. No sabemos si volverán a regresar, si lo volveremos a ver, si lo volveremos a abrazar, a besar. Si tuviera el gobernador delante de nosotros, usted como madre, ¿qué mensaje le daría al gobernador? Que por favor, pues haga algo por estos policías que día a día se tiran a la calle y ahora mismo están mal. Su pensión va a ser nada, va a ser mala.